Desde Dirección de Adultos, durante toda esta semana estamos trabajando en lo que es difusión, considerando que es la Semana de Adultos, que se conmemora el día 25 de noviembre y a partir de ahí tenemos planificada una serie de actividades vinculadas con la Semana de Adultos, pero también con cuestiones vinculadas a lo administrativo, como son las inscripciones y el desarrollo de actividades para el cierre ya del cuatrimestre del año 2021. Con respecto a la inscripción, la inscripción ya arrancó a partir de la semana pasada y bueno, se extiende hasta el mes de marzo y a su vez también podemos extenderla hasta abril, pero bueno, ya más o menos en marzo quedan cubiertas las vacantes. Para inscribirse tienen que acercarse al edificio de la Escuela Manuel Gran, nosotros funcionamos de 18.30 a 23 horas. Incluso hemos largado, considerando que este último tiempo se ha usado mucho los medios de comunicación o las nuevas tecnologías, hemos adaptado esto, todo lo que es inscripción, a todo este nuevo formato donde generamos códigos QR que lo vamos a dejar en distintos lugares de Chacabuco para que el alumno pueda escanearlo y a partir de ahí haga una preinscripción. Después de ahí en más, todo lo que es los requerimientos en cuanto a los administrativos y tiene que acercarse a la institución como para poder confirmar la inscripción. Y con respecto a lo que se necesita es una planilla de inscripción que la retiran en la librería Aries, que es FINES, SENSE y también para la EPA. Después planilla de lo que sería la partida de nacimiento, la fotocopia del DNI y el certificado hasta dónde ha llegado en la escuela secundaria o si no la finalizó o no la hizo directamente, perdón, sería el certificado de primaria, ya sea primaria de adultos o primaria de lo que era primaria común para todos los alumnos. La Escuela de Educación Primaria para Adultos, como año tras año venimos haciendo publicidad, trabaja a lo largo del ciclo lectivo, las inscripciones son a lo largo de todo el año, a partir de los 14 años en adelante y como todos saben funcionamos en distintos turnos que son tarde y vespertino y contamos con diferentes centros ubicados en toda la ciudad para que el alumno se acerque al centro más cercano a su domicilio. También tenemos centros no nucleados que son los que funcionan en Cuchacuche y Rawson en turno mañana y en turno vespertino. La oferta es para todo aquel que no haya podido terminar la escuela primaria en cualquier instancia, que nunca haya asistido o que no haya podido culminar por motivos personales. En esta semana de adultos, como contó Mario, estamos haciendo toda publicidad con los alumnos y con profesores, con maestros de ciclo para volver a dar a conocer todo nuestro trabajo a lo largo del año y nos van a encontrar en las redes sociales con testimonios de los propios alumnos invitando a que participen y que se animen a volver a la escuela y que cumplen su sueño de poder terminar, ya sea primaria o secundaria. La idea es estar en las plazas también para poder entregar folletería y comentar un poco a la gente de qué se trata. Así que bueno, a lo largo de toda esta semana nos vamos a estar promocionando todos juntos. El programa Fines es un programa para terminar el secundario. Es un programa que está muy instalado en Chacabuco, en el distrito. El año pasado cumplió 10 años, en Chacabuco existe desde el año 2012. Es un programa que consta de 3 años, con materias cuatrimestrales. Bueno, y un poco como contaba Mario del CENS, según la trayectoria previa de cada estudiante, es el año de ingreso. Bueno, ahora tenemos una resolución nueva, entonces puede que uno ingrese en primero, en segundo o en tercero. Eso siempre se analiza en cada caso. Bueno, durante toda la pandemia el programa estuvo funcionando en modo no presencial, con la virtualidad. Este año no vamos a terminar así. Lo bueno de este año es que vamos a tener acto de ingreso, que el año pasado no pudimos tener. Y la verdad que para los estudiantes es súper importante este acto simbólico. Así que bueno, contentos porque vamos a poder tener este acto. Y bueno, esperamos el año próximo volver a las aulas. Ahora que la pandemia se ha tranquilizado un montón, esperamos poder volver a las aulas el año próximo. Para escribirnos estamos funcionando en el anexo 3011, que es en la calle 12 de Febrero, al lado de la Escuela 14. Estamos atendiendo lunes, martes, miércoles y jueves. Lunes y jueves de 18 y cuarto a 19.45. Martes y miércoles de 17 y cuarto a 18.45. De todas maneras tenemos una página en Facebook, que es Fines Chacabuco, donde subimos ahí siempre toda la información. Es una página para informar. Y bueno, en estos días vamos a estar participando en conjunto con el CENSI, con Primaria Adultos, con la EPA. Como contaba Matilde, en las plazas vamos a estar difundiendo la modalidad. Tenemos muchos trabajos de estudiantes que nos cuentan su testimonio y su experiencia, que la verdad que están súper lindos. Así que tenemos muchas ganas de exponerlos también, porque bueno, se han comprometido mucho y han participado con esta muestra. Así que vamos a estar en las plazas dando información y acercándonos un poco a la comunidad con el programa. Gracias.